materiales que vamos a utilizar para nuestro gorro yo voy a utilizar estos dos colores de lana está para hacer el gorro y está para hacer la flor voy a utilizar un gancho o aguja de 4 milímetros un botón para el detalle de la flor una aguja lanera y unas tijeras vamos a empezar haciendo un anillo mágico y dentro de este anillo mágico voy a levantar con tres cadenas y dentro de mi anillo mágico voy a hacer 12 varetas o puntos altos una vez terminada entonces mis 12 varetas tiramos de la hebra más corta para cerrar nuestro anillo mágico y vamos a hacer en la tercera cadenita que hicimos al principio un punto deslizado todas las vueltas las vamos a iniciar con tres cadenas sí y lo que vamos a hacer para esta vuelta es en cada punto disponible de la vuelta vamos a hacer un aumento entonces terminaríamos la vuelta con 26 puntos ya estoy terminando entonces mi vuelta número 2 y todas las vueltas las vamos a cerrar de la misma manera con un puntito deslizado en la tercera cadena que hice al principio entonces levantó con tres cadenas y para la vuelta que sigue lo que voy a hacer es un punto vareta y en el siguiente punto hago un aumento entonces esta sería la secuencia para esta vuelta un punto un aumento hasta llegar al final terminada entonces la vuelta número 2 para la vuelta número 3 la secuencia sería la siguiente levantamos con tres cadenas y en los puntos siguientes vamos a hacer dos varetas 1 2 luego en el punto que sigue tenemos que hacer un aumento entonces esta sería la secuencia para la vuelta número 32 varetas y un aumento hasta finalizar esta vuelta terminada entonces la vuelta número 3 terminada entonces la vuelta número 3 para la vuelta número 4 levantamos con tres cadenas como en todas las vueltas la secuencia sería la siguiente vamos a hacer tres varetas o puntos altos y en el punto que sigue vamos a hacer un aumento y en el punto que sigue vamos a hacer un aumento entonces tenemos que repetir todo esto hasta llegar al final de la vuelta tres varetas y un aumento termina entonces mi vuelta número 4 sí y sería la última vuelta con aumentos para la vuelta número 5 lo que vamos a hacer es varetas o puntos altos en todos los puntos disponibles de la vuelta ya las vueltas que siguen son sin aumentos pero luego de terminar esta vuelta les voy a indicar cómo va a ser la número 6 que la vamos a trabajar diferente entonces los veo al terminar esta vuelta bien y termina entonces de hacer mi vuelta número 6 para la vuelta número 7 lo que vamos a hacer es lo siguiente y para las vueltas que siguen ya levanté con tres cadenas voy a tomar lazada y en el primer punto voy a hacer una vareta tomo lazada hago otra vareta y una vareta y una cadena entonces voy a dejar dos puntos sin trabajar tomo lazada y en el tercer punto voy a introducir gancho y voy a hacer un grupo de tres varetas como hice aquí al inicio recuerden que las cadenas me hacen la sustitución entonces una 2 y 3 y voy a hacer una cadena para separar tomo lazada dejó dos puntos sin trabajar y en el punto que sigue hago lo mismo que hice anteriormente tres varetas en el mismo punto y una cadena para separar tomo lazada dejó dos puntos sin trabajar y así entonces hasta terminar esta vuelta lo voy a hacer entonces de este punto cinco vueltas en total pero vamos a terminar esta primera vuelta para indicarle cómo sería al finalizar aquí para que se guíen en las vueltas que vienen a continuación bien termina entonces la primera vuelta con mi grupo de tres varetas lo que voy a hacer es que ya aquí cerré con un punto deslizado entonces me voy a deslizar hasta llegar al primer espacio que hice aquí verdad que fue la cadena al llegar aquí voy a levantar con tres cadenas el primero dentro del espacio entonces voy a hacer el grupo de mis tres varetas aquí llevo una y dos y la cadena me hizo una sustitución entonces hago mi cadena si tomo la azada y voy a trabajar en el siguiente espacio entonces hago mis tres varetas una y una y una y una y una y una y una cadena y hasta el siguiente espacio y así entonces van a trabajar las vueltas que siguen entonces vamos a hacer un total de cinco y vamos por la número dos bueno termina entonces mi vuelta con mis grupos de tres varetas les había dicho que eran cinco vueltas pero decidí agregar una más entonces serían seis vueltas en total ahora lo que vamos a hacer a continuación ya para terminar nuestro burrito es hacer un punto bajo en cada punto disponible perdón estoy aquí hago una cadena para levantar y hacemos un punto bajo aquí en los espacios vamos a hacer igual el punto bajo sí y esto lo vamos a repetir por cinco vueltas en total pero aquí termina entonces de hacer mi última vuelta de puntos bajos yo lo que siempre hago es una cadenita corto la hebra y tiro del hilo entonces esta hebra que me quedó la escondemos por aquí con ayuda de nuestro gancho o de la aguja lanera como más les guste entonces así me ha quedado el gorrito ahora lo que falta es la flor yo ya la tengo hecha pero les voy a dejar aquí abajo en la cajita de información el vídeo tutorial donde muestro cómo se hace esta flor lo que nos restaría hacer es coser nuestra flor con nuestro botón al gorro y lo vamos a hacer con ayuda de una aguja lanera entonces ya cosí mi flor a mi gorro y así me ha quedado el gorro espero que les haya gustado este vídeo tutorial que puedan hacerlo a los que están nuevos en el canal los invito a que se suscriban y le den a la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subo un vídeo por aquí también les dejo mis redes sociales por si quieren seguirme si entonces les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo tutorial ya y